Por el camino han visto vagar a un hombre silencioso Él lleva en su mente una ilusión perdida, solo por temor que vuelva a enamorarse Está esperando que alguien que ha ocupado su lugar se vaya Dejándole libre a quien tanto quiere, para ver si así puede recuperarse Y ese soy yo, que ando divagando sin saber de amores Tal vez ya se fueron mis años mejores, y de decepciones tengo rota el alma Ya sin remedio, creo que ha llegado mi peor momento Pues la que juraba dar mi amor eterno, hoy otro es el dueño, no tengo esperanza Un andariego, un hombre bueno, otra batalla, hoy va perdiendo Solo recuerda el triste pasado, y ya no duerme, vive llorando Para los hermanitos que más se quieren, los hermanos Salgado Y a mi madrecita linda, un abrazo Y para mi amigo Juanel Morales, sentimiento vallenato Un andariego Un andariego, que tras la frontera ha dejado sus sueños Por todo equipaje, por todo equipaje, porque le han robado Más que una fortuna, el amor de su vida Solo un milagro Puede aliviar este corazón viajero Que sin duda alguna se siente atrapado Pues ya nadie quiere curar, pues ya nadie quiere curar sus heridas Hoy me pregunto ¿Por qué me ha marcado a mí este sufrimiento? Siempre me propuse ser un hombre bueno Y no fue posible ser correspondido También recuerdo Lo que me desean algunos amigos Mira a esa mujer, a ti no te conviene Vas a terminar por ahí como mendigo Un andariego Un hombre bueno Otra batalla Hoy va perdiendo Solo recuerda el triste pasado Y ya no duerme, vive llorando Luis de Aguas En Armenia Y Boris El duro del acordeón Arte Arte Trae El duro del acacho